Señor Iglesias. Señor Presidente, si no vuelven ustedes a la legalidad, va a ser muy difícil que dialoguemos en esta Cámara. No se puede dialogar, señor Presidente, con quien está fuera de la ley y fuera de la Constitución. Así que le voy a hacer una pregunta muy concreta, señor Rajoy. ¿Van ustedes a volver a la legalidad? Y no me conteste con ambigüedades. Contésteme con un sí, ¿vamos a volver a la legalidad o no vamos a volver a la legalidad? No es una cuestión menor, es una cuestión urgente, porque cada día que pasa su partido está, al parecer, más fuera de la ley. Se lo digo por su presunta senadora aislada, señora Pilar Barreiro, que está siendo investigada. El Tribunal Supremo ha abierto una causa por prevaricación, malversación, cohecho en el marco de otra trama de hace muchos años. La púnica, a lo mejor, es de hace no tantos. Le doy un consejo a usted y a su compañero, el señor Casado. Es bueno no repetir la historia, no sea que vayan a acabar ustedes como el señor Ignacio González, en la cárcel. Y, por último, se lo repito una vez más. Vuelvan ustedes a la legalidad, aunque para eso van a tener que pedir perdón a los españoles, que limpiar su partido de corruptos y que devolver el dinero robado. Y, a lo mejor, también tienen ustedes que cambiar de sede, para que puedan ustedes tener una sede que no se haya financiado con dinero negro.